Muchas bendiciones, hoy les traigo una recetita, voy a hacer ensalada navideña a mi forma como siempre digo y que es lo que vamos a utilizar, miren, yo aquí cogí entre mediana y chiquita, bueno como 9 papas es según la cantidad, exacto, cogí una zanahoria bien grande que la voy a poner ahí y quiero que vean como es que la corté, ok, miren, en cuadrito y en cuadrito la papita, ok porque así está más rápido y que pasa, que también para la hora de hacer la ensalada no se nos desbarata entonces vamos a poner ahí la zanahoria también y esto va a hacer que se haga más, mucho más rápido aquí hay un gajo de apio, le vamos a echar un poquito de sal vamos a esperar a que esté, también a mi me gusta a veces echarle una estrellita de anís pero eso es a gusto de ustedes ya, que el anís en navidad pues viene muy bien bueno, siempre viene bien pero, miren, solo así, eso es a gusto, ok, esto no es obligado entonces eso lo vamos a dejar ahí, vamos a esperar a que se haga, unos 10 minuticos vamos a ir repasando, en 10 minuticos más o menos está si ustedes tienen el cebollino finito, pues, o el cebollín como le llaman, o el ajito porro como se le llama en Cuba pues lo cogen, yo no tengo, y ayer no había, en el mercado que fui solo había cebollino para adornar después, ok vamos a coger unos camarones o langostinos ya lavados para hacerlo, si lo compran crudo como estaban estos pues solo lo hierven en agüita caliente y se le da de 1 a 2 minutos solo cuando cambia el color, pues, se les retira el agua y ya están hechos, es bien rápido vamos a usar un poco de mostaza, un poco de mayonesa, esta fue la que hizo mi marido en la receta anterior vamos a utilizar un yogur que sea natural, cantidad, bueno, necesaria, según la cantidad que van a hacer según la cantidad que vamos a coger vamos a coger unas alcaparras, también unas cuantas que voy a picar para ponerle la sal, un poco de pimienta y los huevos ah, y, espérense, y mis huevos de 3 a 4 huevitos voy a coger ok, mi gente, porque es que mi esposo los puso para allí, para, lo estamos hirviendo huevos duros a ver, miren yo voy a coger 3 huevitos aproximadamente 3, 4 y eso es lo que va a llevar nuestra ensalada y entonces, esto aquí, unas lechuguitas porque yo en el centro voy a poner la ensaladita y ustedes la ponen a su gusto no tenía más hojita de lechuga, porque la verdad que cuando está la lechuguita como todos los días pues, dije, voy a hacer como tipo una rosa y ahí en el medio vamos a hacer la presentación y aquí ya de vuelta que vamos a hacer, vamos a hacer nuestra salsa primero le podemos poner también un poquito de limón amor, que yo te he pedido un poquito de limón para ponerle por arriba también un toquecito de limón aquí ya están las papitas que no se rompen lo primero que vamos a hacer, vamos a poner el yogur según la cantidad más o menos media tacita según la cantidad que ustedes van a utilizar la mayonesa junio esta es la que hizo mi marido de la receta anterior y vamos a a coger y vamos a ponerle así y no me gusta el aceite de oliva para la valla a él no le gusta mi gente vamos a coger ahora vamos a ponerle un poco de mostaza dos cucharaditas dos cucharaditas vamos a sacar unas alcaparras las alcaparras se las podemos hacer enteritas o picaditas como más deseen ustedes ponerlas así a gusto de ustedes también la cantidad que ustedes deseen entonces que vamos a hacer ahora vamos a ponerle un toquecito de aceite de oliva el poquito de limón que mi marido aún no me ha traído claro no déjeme probarla con el permiso usted de ahí yo lo mandé que le vieras así el limón tu primiste el otro que a donde le he hecho no tiene semillas no ok échalo ahí te corto otro bueno déjalo así le echan mi gente la cantidad de limón que a ustedes les apetezca porque él no es fácil le vamos a poner nuestro apio inclusive se le puede poner hasta un poquitico de miel por arriba le vamos a poner ahora ya lo que es un poquito de curry yo dije ahorita curry si mi gente eh que le da un toque especial más o menos una cucharadita a media vamos a poner nuestra pimienta vamos a poner ya lo que es nuestra papa con nuestra zanahoria vamos a revolver vamos a poner nuestros camarones vamos a echar ahí nuestros camarones ok después que le hayamos puesto ya nuestros camarones vamos a ponerle nuestro huevo ya le dije la cantidad necesaria vamos a ponerle nuestro cebollino que si tienen de infinitico mucho mejor y yo le voy a poner extra un poquito de eneldo si ustedes quieren se lo pueden poner el eneldo pega mucho con ello pero ahorita se me olvidó decírselo la verdad ya es ponerla poner nuestra presentación acá nuestro nuestra ensalada navideña bueno mis amores medianito ahí ya la presentación de mi ensalada navideña y bueno gracias a todos mis suscriptores a todas esas personas que se están suscribiendo eh de desearles un buen día muchas bendiciones ok y antes de irme pues quiero que mi marido como siempre pruebe bueno a ver otro espacio voy a coger dos mil libras espérate yo nada más que voy a probarlo ok si prueba bueno bueno después no me digas a mi que yo lo que quiero es comerlo yo quiero probarlo oh mira que sal eso es lo más que me gusta de esta ensalada lo rojo de sal y todo si no si hay que echarle un poquito de sal mi gente ustedes se la echan extra está rica pues se vienen a echarle un tincito de sal un tincito de sal un tincito de sal ok ok y ahora yo revuelvo ya bueno mi gente para que no se haga tan largo el video claro hasta aquí ya mi marido sigue comiendo eh desearles un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente adiós chus tincito de sal sal chau tap p eso es chau 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 chau